¡Hola, duendecillos! Bienvenidos a Juguetes y Sorpresas de la Hada de Fresa. Hoy tenemos una sorpresa especial porque todos los compis de Chase de la Patrulla Canina le van a hacer una fiesta sorpresa de cumpleaños. Ya sabéis que si no queréis perderos ninguno de mis vídeos tenéis que pedirle a papá o a mamá que os suscriban al canal. ¡Empezamos! ¡Venga, duendecillos! ¡Repetid conmigo! ¡Hadas, venid! ¡No hemos llegado! ¡Que la sorpresa va a comenzar! ¡A contar! ¡Uno, dos, tres! ¡Hada de Fresa! ¡Tráenos la sorpresa! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Guau! ¡Mira, Varita! ¡Tenemos una caja enorme! ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí! ¡Uy, Varita! ¿Has oído? Parece que hay algo debajo. ¡Mira! Como que se mueve. Pero bueno, ¿quién hay abajo? ¡Yo no lo sé! ¡Yo no lo sé! ¡Hada de Fresa! ¡Vamos a levantar la caja! ¡A ver, a ver, duendecillos! ¡A ver, a ver qué hay aquí! ¡Uy! 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 ¡Me cuesta mucho! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Hada de Fresa! ¡Woo! ¡Hola, duendecillos! ¿Habéis visto? Hoy estamos aquí toda la patrulla canina. Bueno, Skye, estáis todos, pero falta Chase, ¿no? ¡Claro, Hada de Fresa! ¡Porque es su cumpleaños! ¡Y queremos darle una gran fiesta sorpresa! ¡Todos los cachorros nos hemos juntado para prepararle una fiesta! ¡Guau, Skye! ¡Qué chulo! ¡Y os habéis hecho gorros de cumple! Skye se lo ha hecho rosa, Rocky lleva un gorro precioso de verde, Rabel lleva su gorro amarillo, Zuma lo lleva marrón, ¡Y Marshall se lo ha hecho rojo! ¡Guau, Marshall! ¡Estás guapísimo! ¡A que sí, a que sí! ¡Mirad, pendecillos! ¡A que me queda muy bien mi gorro de cumple! ¡Sí, campeón! ¿Habéis visto? ¡A ver, muévanos la cabecita! ¡Marshall, Rabel, Chase, Rocky, Zuma, Skye! ¡Guau! ¡Estáis listos para vuestra misión! ¡Hoy la misión es una fiesta! ¡Sí, sí, Hada de Fresa! ¡Pero nos tienes que ayudar! ¿Y cómo os puedo ayudar, Skye? ¡Pues nos tienes que esconder! ¡Nos tienes que esconder otra vez debajo de la caja! ¡Y tienes que llamar a Chase! ¡Venga, vale! ¡Yo os escondo! ¡A ver, chicos! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Estás bien? ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Venga, chicos! ¡A esconderse! ¡Uuuu! ¡Bueno, duendecillos! ¿Estáis preparados? ¡Vamos a llamar a Chase! ¡Venga! ¡Ayúdadnos a llamarle! ¡Chase! ¡Chase! ¡Te necesitamos, Chase! ¿Qué pasa, varita? ¡Hola, Hada de Fresa! ¿Qué ocurre? ¡Uf! ¡Pues es que no encontramos a la patrulla canina! ¿No encontráis a mis cachorros? ¡No, no, Chase! ¡No nos encontramos! ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué preocupación! ¡Pues tendré que llamar a Ryder! ¡Bueno! ¡Si quieres te ayudo yo! ¡Que sé hacer magia! ¡Ah! ¡Vale! ¡Venga! ¡Déjame que baje! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Mira! ¡Chase! Voy a hacer magia. ¡Abra cadabra pata de cabra! ¡Que aparezca la patrulla canina! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Esta sí que es una sorpresa chula! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Skye! ¡Hola, Rocky! ¡Hola, Ravel! ¡Hola, Tuma! ¡Hola, Marshall! ¡Guau! ¡Tengo una tarta! ¡Ah! ¡Pero! ¿Cómo sabíais que era mi cumpleaños? ¡Mmm! ¡Porque la patrulla canina todos a una! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡A ver, Chase! Verás, tenemos también tu gorrito sorpresa. ¡Mira, mira, mira! ¿Has visto? Para tu cumple. ¡Mira qué bien te queda! ¡Mira, mira! ¡Guapo, guapo, eh! ¡Esto es un perrito policía! ¡Mira qué cachorro! ¿Estás súper preparado para tu fiesta? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bien, eh! ¡Bueno, a ver! ¡Quédate aquí! ¡A ver! ¡Uy! ¡Rocky quiere venir! ¡Oye! ¡Mira! ¿Sabes una cosa, Chase? ¡Entre todos te hemos comprado un regalo muy especial! ¿Quieres abrirlo? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quédate aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vente, Sky conmigo! ¡Uuu! ¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡La patrulla canina! ¡Mira, mira! ¡Mira qué regalo vas a tener! ¡A ver! ¡Ven! ¡Ponte aquí, campeón! ¡Vamos a ver! ¡Chase! ¡Yo no sé lo que es, eh! ¡Tus compis, Marshall, Zuma, Ravel, Rocky y Sky te han preparado un regalo especial! ¡Uuuu! ¡Guau! ¡Anda! ¡Hada de fresa! ¿Esto qué es? ¡No sé lo que es! ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡No lo sé! ¡A ver, a ver! ¡Guau! ¡Mira! ¡Tiene una manivela! ¡A ver! ¿Te ayudo a girarla? ¡Venga, vale! ¡A ver! ¡Atentos! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Es una caja de música! ¡Bien! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Guau! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Me encanta, Sky! ¡Muchísimas gracias! ¡Mira, mira! ¡Tiene además una sorpresa! ¡Hada de fresa! ¡Vuélcala! ¡A ver, a ver! ¡Tac, tac! ¡Uy! ¡Que se va por aquí! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Mira! ¡Es tu vela de cumpleaños! ¡Mira, Chase! ¡Es azul! ¡Como todo tu equipamiento de policía! ¡Mira! ¡La colocamos aquí! ¿Ves? ¿Ves qué bien? ¡Mira! ¡Y aquí pone Happy Birthday! ¡Happy Birthday, Chase! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bueno! ¿Qué, Chase? ¿Quieres que te encendamos la velita? ¡Sí, sí! ¡A ver, chicos! ¡Vamos a ponernos por aquí! ¡Y vamos a dejar al cumpleañero aquí! ¡Ven, Sky con nosotros! ¡Vamos! ¡Tenéis que ayudarle a soplar la velita! ¿Vale? ¿Preparados? ¡Os la voy a encender, eh! ¡Una, dos y tres! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Preparado! ¡Venga, Chase! ¡Vamos a ver cómo suena ese cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Sopla, Chase! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Súper cumpleaños de Chase y de estos cachorros! ¡Muy bien! ¡Ahora ya sabéis, chicos! ¡Todos a comer tarta! ¡Mmm! 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 Bueno, duendecillos! Esperamos que os haya gustado nuestra sorpresa de hoy. Ya sabéis, dadle al me gusta y compartid este vídeo con vuestros amigos. Antes de marcharme, como siempre, unos besitos para los niños que nos habéis dejado vuestros comentarios en los vídeos. ¡Alba! ¡Jorge! ¡Besitos de vuestra mami Susana y de vuestro papi Rafa! ¡Mara! ¡Yaiza! ¡Besitos de vuestra mami Eva y de vuestro papi Juanlum! ¡Virginia! ¡Muchos besitos de tu mami! ¡Que me han dicho que se llama Virginia como tú, eh! ¡Sara! ¡Guapísima! ¡Besos de tu tía Isa! ¡Cataleya! ¡Tu papi Jaime te da un abrazo muy, muy fuerte! ¡Carla! ¡Sergio! ¡Muchos besatos de papá y de mamá! ¡Por cierto, Sergio! ¡Que mami es psicóloga, eh! ¡Laura! ¡Nerea! ¡Os damos un abrazo muy, muy fuerte! ¡Papi! ¡Desde Aranjuez! ¡Os manda muchos, muchos besos! ¡Maria Lapuerta! ¡Que te queremos mucho, eh, campeona! ¡Que sabemos que nos ves desde Barcelona! ¡Un besito! ¡Sofía! ¡Martín! ¡Diego! ¡Vuestros primitos Jorge e Irene os mandan muchos besitos desde Cuenca! ¡Dani, campeón! ¡Tu tío Juanlu te manda muchos besos desde Madrid! ¡Ainara! ¡Carlos! ¡Sergio! ¡Vuestra tía Nani os da un abrazo muy fuerte! ¡Y ahora unos besitos para México! ¡Paulina, amor! ¡Que ya tienes tres añitos! ¡Tus papis Tania y Jorge te dan un beso muy, muy gordo! ¡Isabela, dos añitos! ¡Desde México también! ¡Tu mami Verónica te da un abrazo muy fuerte! ¡Ya sabéis que si queréis que os mande besitos tenéis que escribirmelo en los comentarios que encontraréis abajo del vídeo! ¡Para todos los demás besitos fuertes! ¡Mua-mua! 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 Gracias por ver el video.